Música 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 Hola todos como estan? Estaban en mi canal de FatoTV Y hoy vamos a ir a una playa Y vamos a ir a Cozumel A festejar mi cumpleaños Porque esta semana Cumplo 9 años Música 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 Así que vamos Música Música Ya estamos desplegando por eso me estoy moviendo un poquito Porque ya vamos a ir Bueno ahorita me van a tapar los oídos Porque es lo que pasa cuando ustedes Se ve un avión y de su Y no me traje goma de mascar O chicle como ustedes le llamen Para que no se me tapen a todo eso Como si amiguitos traigan siempre goma de mascar Música Música Ay ya no nos haces Música Ya estamos arriba Música Wow se ve súper padre Música 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 Ruta que bonito de ver el moto Música 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 el popo el popo cata que pel el popo cata que pel es el popo es el popo mira la mujer dormida y el popo amiguitos miren se ve muy padre para llegar a Cozumel son más o menos 1200 kilómetros y aproximadamente 2 horas de vuelo miren ya llegamos al mar ya está el mar ahí amiguitos ahí estamos en la playa carecita bueno es una mini playita pero es para los niños para que se diviertan porque hay arena pero no hay tanta como se imagina un montón o no hay la arena miren y el agua está super clarita me voy a echar un clavado ahí ya me voy a echar un clavado y nos encontramos a esta niñita ¿cómo te llamas? ¿sabes? ¿pared? ¿sabes? si ¿sabes? 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 amiguitos ya pude ya casi amiguitos el agua está muy pero muy clarita miren el agua está muy transparente así que vamos a asumirnos una, dos mi amiga Karen y yo vamos a buscar piedras y como tenemos goles yo no me las iba a traer pero mira si van a funcionar ahora vamos a botar una bolsita por acá hay más Amigos, aquí hay quienes chiquitos, miren. ¡Oigan! ¡Oigan! Miren, amiguitos, las piedras que encontramos aquí son muy diferentes a las que encontramos en otras playas. Perdonen, es que me está llevando la corriente. ¿Sabes por qué son así? Porque así salieron. Ah, dicen porque así. Porque así salieron. Bueno, se los voy a regalar a alguien, de mi familia. Adiós, amiguitos. Nos vemos el siguiente día. Bye. Y también, mi canción que visitan Cozumel. Tenemos que seguir en camino porque esto fue para refrescarnos y vamos a ir a una playa más grande. Uno, tres, dos, uno. ¡Adiós, Karen! ¡Adiós! 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 Bueno, bueno, nos vamos. Los amo. Bye. Nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse y dejar sus likes. ¡Like me! ¡Adiós! No olviden suscribirse y darle a la presión a mi canal.